Lo que tiene que ver con deporte, bueno, José, quien me acompaña y quien es el coordinador de los juegos en el área de deportes, quien lleva adelante el mayor trabajo en la secretaría y que nada esté fuera de su lugar. Este año ha habido algunas modificaciones en los torneos que tienen que ver con la suba de edad en algunas disciplinas y además hubo modificaciones en cuanto a lo que es este año se puso como disciplina nueva el pádel, que no estaba, volvió otra vez a los deportes así que nos pone muy contentos. Se amplió la edad en el área de discapacitados hasta 25 años y hubo una modificación en sexto que este año se juega 3 vs 3. Esas son las tres modificaciones más grandes que tuvimos en cuanto a juegos y en lo que es a juegos electrónicos se agregó un juego más y se modificó la edad. Así que bueno, se ampliaron, creemos que este año vamos a tener también más gente. Chacabuco ha sido una ciudad en estos dos años que ha aumentado y se ha hecho sentir mucho en los torneos. Hemos traído muchas medallas de oro y de plata y bronce y eso hace que a nivel nacional nosotros estemos presentes y de muy buena manera con lo cual para deportes es un orgullo saber la gente que nos representa y este año sabiendo que tenemos buenos representantes en PADEL también invitarlos a que se sumen. Y bueno, en cuanto a lo que tiene que ver organización y planillas médicas y formularios, todo igual como el año pasado, para nosotros es obligatorio la ficha médica para competir y bueno, los profesores van a estar en las escuelas mostrando esto y pidiendo a los chicos para que participen de los torneos. Lo mismo, les pedimos a las directoras que hagan, bueno, correr esta información. Sabemos que hay muchos deportes que son escolares y que contamos sí o sí con la presencia de las escuelas. Así que agradecer a todas, desde un lado o el otro, que participan y ayudan a que Deporte tenga cada vez más representantes en Mar del Plata. Bueno, en principio vamos a decir que la inscripción va a ser hasta el 20 de abril, la etapa local hasta el 22 de junio y la regional hasta el 7 de septiembre. Los deportes en juveniles son los siguientes. Acuatlón, ajedrez, atletismo, básquet, básquet 3 vs 3, beach volley, sexto ball, sexto ball 3 vs 3, futsal, fútbol 7 femenino, fútbol 11, fútbol playa, gimnasia artística, handball, hockey, natación, patín, rugby, softball, tenis, tenis de mesa, voleibol. Esto dentro de lo que es torneo bonaerense en sí, las categorías son de la clase 2000 a 2006. Depende del deporte, por ahí hay algunas variaciones. Lo que sería por federación que puedan participar, la inscripción de todas maneras la hacemos acá. Es badminton, canotaje, ciclismo de montaña, deportes electrónicos, gimnasia rítmica, judo, lucha, nado sincronizado, pádel, pelota, skate, surf, taipondo y tiro. Esto es todo lo que sería la rama juveniles. Adultos mayores, los deportes, caminata, pentatrón, fútbol, tenis, tejo, tenis de mesa, nyukon, pelota, coreografía pop. Y los juegos tradicionales de mesa, ajedrez, buraco, chinchón, damas, escoba de 15, sapo, taba y truco. Las categorías en juegos tradicionales, categoría única y lo que sería en las deportivas, varía según la clase de nacimiento, en A y B. Que la categoría A sería los nacidos en 1949 a 1958 y categoría B de 1958 en anteriores. Como dijo Mili, se amplió en las edades mucho a comparación del año pasado. Tenemos atletismo, walval, natación, boxe A, fútbol, discapacidad intelectual, fútbol PC, básquet y tenis de mesa. Gracias por ver el video.